¿Qué tal? Muy buenas tardes. Continuamos hablando sobre el huracán Dorian. Dorian continúa como un huracán bastante poderoso. La buena noticia es que la mayoría de los modelos indican que el ojo de Dorian va a mantenerse sobre el océano Atlántico, pero aún así va a estar lo suficientemente pegado a la Florida, a la costa este, para traer algunos peligros. Y si se acerca un poco más, incrementan los peligros tanto para la costa aún más y también hacia porciones del interior. Noten el ojo, el ojo está sumamente bien definido, continuará así, se mantiene alrededor de, se puede decir casi 400 millas de la porción de Cabo Cañaveral en la Florida y va a continuar moviéndose hacia el grupo de las Islas Bahamenses. ¿Qué va a estar ocurriendo aquí? Algo bien, bien curioso, porque está bastante cerca del grupo de las Islas Bahamenses, es 150 millas por hora a las 5 de la tarde, moviéndose lentamente hacia el oeste. Va a perder aún más velocidad. Una vez que llegue a sentarse sobre las Bahamas, se va a quedar ahí por lo menos por 36 horas. Estamos hablando que se va a pasar la mitad del domingo y el lunes sobre las Bahamas. Ahora, lo importante de esto es que, por supuesto, va a estar causando estragos en las Bahamas, pero también va a estar empujando más oleaje hacia porciones de la costa este de la Florida. El domingo por la noche, quedándose ahí, vean, el lunes todavía ahí y ya después en adelante empieza a girar un poco más. Recuerden, esto es el ojo del huracán. El huracán es más amplio y va a estar amplificándose aún más mientras se queda sentado sobre las Bahamas. El martes, justo paralelo, se puede decir, a la porción norte de la Florida y después girando un poco más y moviéndose hacia la porción de las Carolinas. Pudiese quedarse bordeando las Carolinas. Ahora las Carolinas están en el cono de incertidumbre a largo plazo y, por supuesto, también pueden tener impactos, así sea directos, si toca tierra o colaterales, si se mantiene bordeando esta región. ¿Por qué cambió la trayectoria? Por la alta presión en la alta presión de Bermudas. Noten que la alta presión es este sistema que se mantiene semipermanente sobre el Atlántico. Se movió un poco más hacia el este y permite que Dorian gire hacia el norte. Y noten esto aquí. Esto es en altura una vaguada que prácticamente ayudó a empujar a Dorian hacia el norte. La agarra, la empuja hacia el norte y la alta presión permite que este pase por aquí. Ahora, Dorian todavía puede cambiar un poco. Esta alta presión se puede retroceder y hacer que Dorian se pegue un poco más hacia la Florida. Así que vamos a estar bien pendientes a esta situación. Se puede decir que el comienzo de la semana va a ser crítica y vamos a estar observando a Dorian desde muy, muy cerca. Algo bien interesante, como les decía, Dorian va a continuar acercándose lentamente a la Florida. El domingo, el lunes van a ser días muy largos y vamos a estar vigilando la marejada de tormenta. Noten que para el domingo en la tarde el viento va a empezar a entrar hacia el condado mayormente de Volusia y de Flagler desde el mar directamente. De ahí en adelante se va a quedar bajo esa misma dirección durante todo el lunes, todo el martes también. Y noten que el viento solamente se fortalece. Cuando vemos estas rayitas aquí que giran un poco más rápido es que va a haber más viento en toda la región. Y también considerando que estamos en una luna nueva, la marejada va a ser más alta. ¿Por qué? Porque la marea en luna nueva incrementa un poco más. Si le sumamos a esto la marejada por tormenta, esto quiere decir que la situación va a estar bastante peligrosa. Puede haber erosión en las playas. También las islas o la zona interés de la costera pueden haber inundaciones. No pueden haber, lo más probable es que haya inundaciones en esta región. Y la marejada de tormenta, el primer pronóstico en sí que el Centro Nacional de Huracanes emitió sobre la marejada de tormenta es de dos pies. Pero no me sorprendería que aumente un poco más gracias a que cuando nos vamos acercando los días en el que esta tormenta va a estar paralela a la costa, van a estar aumentando los riesgos también. Así que vamos a estar bien pendientes de esa región. Así que la región de Titusville hacia la región de New Smirno Beach, Daytona Beach también pudiese tener bastantes daños por la marejada de tormenta. Se noten que las bandas de lluvia van a continuar entrando a partir del domingo en la noche hacia el interior también podemos esperar un leve riesgo de tener vientos de tormenta tropical. El riesgo ha disminuido ya que la trayectoria se ha movido un poco más hacia el este, pero aún así la región de Orlando tiene por lo menos un 61% de ver, de tener o experimentar vientos de tormenta tropical. Por supuesto, esos van a venir acompañados con las bandas de lluvia que van a entrar en toda la zona. Pero el riesgo mayor de tener vientos bastante fuertes se queda hacia la costa porque van a estar más pegados a la tormenta. Y por supuesto, esto puede empeorar si la trayectoria decide acercarse un poco más hacia la región de la Florida. Así que ya para el domingo tienen que tener todos sus preparativos terminados, en especial si viven en la costa, cerrar sus casas. Porque durante las próximas, el comienzo de la semana es cuando vamos a empezar a observar que Dorian va a empezar a reemplazar las paredes de su ojo. Y esto es lo que puede hacer que la tormenta empiece a desviarse un poco más. Noten la pared del ojo aquí, este es el ojo, los vientos más fuertes están en el ojo. Así que una vez que ya Dorian empiece a girar hacia el norte, el ojo va a empezar a reformarse, a formarse de nuevo. Y esto puede hacer que la tormenta empiece como a brincar de un lado a otro. Así que vamos a estar bien pendientes a esta situación. Si tienen algún tipo de preguntas, déjenmela saber a través de las redes sociales. Búsqueme como Irene Sanz.